Música 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 El perfume aquella noche se quedó dentro de mí La mirada que me daba, me invitaba a compartir Hace mucho tiempo de eso, todavía pienso en ti Que nunca podí olvidarme de ese día tan feliz Música Una mesa, una copa, una flor en el jarrón Tu mirada, tu sonrisa, tu perfume embriagador Te contemplo muy deseo Música 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 Música